como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal esta vez les voy a enseñar a cómo descargar e instalar el smart gaga o zg este emulador lo he modificado yo y obviamente ustedes ya saben por qué el ozg bueno porque cuando ustedes ven el nombre de mi canal Rafael ozg y es por eso que se llama smart gaga ozg lo primero que vamos a hacer es descargarnos el smart gaga ozg cuando ya descarguemos lo que es el smart gaga ozg o sea lo que es el instalador lo que vamos a hacer es desactivar lo que es el antivirus ok posiblemos que así te dan un error o algo en la instalación ok en mi caso yo lo tengo ya desactivado y después cuando termine la instalación lo activa de nuevo ok bueno lo que vamos a hacer es abrir lo que es el instalador con doble clic o con derecho ejecutar como administrador ok y va a salir lo que es la instalación del smart gaga ozg aquí hay una breve descripción que dice hola gente de youtube recuerda ver el vídeo completo para evitar que te salga un error en la instalación así podrías tener tu pc optimizado al máximo no olvides apoyarme con un like en el vídeo con tu suscripción y activa la campanita de notificación ahora si comencemos con la instalación ok y después va a estar en lo que es mi canal ok y mi instagram ok bueno cuando ya salgan toda esta descripción lo que vamos a hacer es aceptar y después va a salir esto ok y esto es lo que vamos a decir la carpeta donde vamos a instalar o mejor dicho guardar en lo que es el emulador ok usted lo pueda en examinar si usted elige equipo disco local c y listo ok o lo puede cambiar a otro por ejemplo a un disco o un disco que usted tenga para jugar sus juegos o no sé en documento o descarga lo puede guardar donde usted quiera la clave es que usted se acuerde donde va a estar en mi caso lo voy a a lo voy a instalar en el escritorio después cuando se deja la ruta de instalación del smart gaga ozg lo que vamos a hacer es darle instalar y se va a estar instalando ok otra se va a abrir en lo que es el navegador ahí va a estar en mi canal cuando va a comenzar cuando va a comenzar la instalación va a salir lo que es mi canal si quieren se puede suscribir para que usted me diera más apoyo así ahí está lo que es el canal esperamos que cargue y ustedes le dan en suscribirme o si quieren para que yo más si quieren se puede suscribir para darme más apoyo y seguir creando más versiones de smart gaga ok y vamos a esperar bueno ya cargó vamos a abrir otra vez el navegador esperamos que habla ahí está va a estar lo que es mi instagram ok si quieren sígueme en instagram y cualquier duda que tenga desde el navegador usted me puede escribir por privado después de instalarnos el smart gaga o zg lo que vamos a hacer es crearnos un acceso directo ok ustedes van a buscar la carpeta como han dicho donde está guardado ustedes van a buscar donde está guardado lo que es el smart gaga donde se instalaron bueno pues puede ser que esté en disco local c en respaldo o bueno en otro disco o mejor en un documento o en descarga cualquiera ok donde ustedes se hayan instalado en mi caso yo lo instalé en el escritorio ok bueno lo que vamos a hacer es abrir la carpeta del navegador o zg de poder salir esto le damos por el titán y después vamos a engine o en gang bajamos y abrimos bueno o mejor vamos a dar que de hecho a proyectar o también puede servir para lances también entonces yo recomiendo más en proyectos ok le dan que de hecho enviar a escritorio crear acceso directo ok después cierra lo que es la carpeta y se van a crear y ya está creado lo que es el smart gaga o zg ya está creado el acceso si quieren puede cambiar el nombre ok pueden poner smart gaga o zg o lo puede o lo o también puede poner este smart o zg ok después de crearnos el acceso directo del smart gaga o zg lo que vamos a hacer es abrirlo con doble clic para abrir lo que es el emulador del smart gaga o zg o smart o zg como se lo quiera llamar sirve para todas las cuentas trae la hardware store que eso sirve para descargar o actualizar lo que es el prefire ok trae lo que es el prefire actualizado y también trae lo que es el prefire con configuración ok lo que es mi sensibilidad también trae el screen shift que utilice un pequeño guiño a las personas que utilizan esa aplicación para poner resolución estirada ok yo no lo utilizo pero hay gente que lo utiliza ok así que se lo dejáis bueno cuando estemos en el emulador lo que vamos a hacer es irlo hasta las tres líneas como lo dice o zg le damos aquí y le damos a configuración ok va a seguir lo que es este apartado obviamente va a estar por defecto en ingres ok pero ustedes lo pueden cambiar a español ok eso ya es a su preferencia aquí en avanzado obviamente va a estar en móvil ok con esta resolución ustedes pueden dejar con esta resolución o probar con la resolución de móvil o probar con resolución de tablet o de tableta o personalizar tu resolución ok esta es mi resolución si quieren pueden copiarlo ok bueno obviamente lo que es el cpu y la memoria ram están todos en auto lo que vamos a hacer si ustedes tienen 4 núcleos ponga en la mitad que es 2 ok y si tiene 2 núcleos pongale 1 por ejemplo yo tengo 2 núcleos aquí le voy a poner 1 ok la memoria ram lo mismo si tienes 2 núcleos de memoria ram pongale 1 si tienes 4 núcleos de memoria ram pongale 1024 digo 1024 no no 2048 ok en mi caso yo tengo 2 GB así que voy a poner 1024 MB ok aquí en renderer yo lo dejo en directX en independent graphics en independent graphics va estar activado si quieren lo puede probar eh así con esta casilla marcada pero si no les funciona o te baja los FPS o te va lagueado lo desactiva ok pero eso ya va a ir probando ok aquí bueno no tocamos nada vamos donde dice juegos y obviamente va a estar todo así en auto ok lo que vamos a hacer es dar aquí en 720p y en calidad de representación en normal ok ya cuando tengan ya configurado lo que es el emulador desde el margado ZG lo que vamos a hacer es dar guardar y reiniciar después de haber configurado lo que es el emulador lo que vamos a hacer es abrir lo que es el Free Fire ok le va a seguir esto lo que vamos a hacer es dar a esta casilla y la cerramos ok ya estamos aquí con el emulador y tiene lo que es el Free Fire abierto ok bueno obviamente aquí obviamente ya viene desactivado lo que es lo que es la descarga pero si lo quieren activar o sea si lo quieren descargar mejor dicho pues yo recomiendo que solo descargue lo que es la ropa la skin de las armas o el aspecto de un animal no se ok aquí lo que es ajustes del juego obviamente va a estar en español en el caso el emulador ya viene en español ya viene con los gráficos en suave y los FPS en alto ok también viene con la sensibilidad ok ahí esta mi sensibilidad ok la general utilizo 25 la mía de punto rojo lo utilizo en 90 la mía la mía por 2 lo utilizo en 33 la mía por 4 lo utilizo en 40 la mía de gran respirador en 0 y en cámara 0 ok pero si no te gusta puede reiniciar ok impone tu configuración como ustedes quieran ok en controles obviamente lo único que he cambiado de aquí es el espacio aquí espacio de gran yo tengo un espacio doble pero por defecto va a venir con el espacio así pues así este clásico ok entonces yo tengo el espacio doble ok y en daño por defecto tan clásico yo lo coloque sin tangle ok ustedes van configurando y aquí esta lo que es mi constant food voy a cancelar esto perfecto hay que verlo que es mi constant food ok si quieren lo pueden copiar yo tomo el emulador va a venir así con mi constant food con mi configuración todo ahora les voy a enseñar lo que es mi configuración de mi sensibilidad desde el emulador ok vamos esta en el teclado en la configuración del teclado aquí esta lo que es mi constant food bueno mi mapeo de de las teclas que yo utilizo ok obviamente esto no va a estar configurado esto va a estar así pero yo lo tengo que configurado así pero en el caso va a estar así ok así como defecto luego se lo configura a su gusto ok bueno como ya estemos aquí en el mapeo vamos a control de vista y aquí está todo configurado en mi sensibilidad ok aquí yo suspendo en el bloque 2 que es la tecla donde voy a suspender ok que es el 69 que este es el código de la letra ahí yo hice un video de como suspender con cualquier tecla de nuestro teclado ok cualquier cosa si no sabes como ponerlo se ve a este video ok aquí donde dice download yo siempre recomiendo obviamente va a estar en el espacio yo siempre recomiendo ponerlo en youtube ok este para que no se buguee o no te de errores o no te de problemas del bug de joystick ok luego vamos para abajo y aquí está lo que todos les interesa lo que es mi sensibilidad ok aquí en la x yo utilizo 0.77 o 0.77 ok y la y 1.7 ok eso es lo que es mi sensibilidad en la resolución de tablet bueno y aquí en la resolución en las resoluciones de tablet y móvil la sociedad va cambiando ok y fueran resoluciones de tabletas de tablet eh sería este la x sería la horizontal o sea de los lados y la y sería de arriba hacia abajo ok y si estudiamos una resolución de móvil obviamente eh los valores cambian por ejemplo la x de pasa de los lados pasa de arriba hacia abajo ok y la y pasaría de de arriba hacia abajo hacia los lados ok entonces si tuviese yo una resolución de móvil si yo tuviese una resolución de móvil una resolución de móvil y se colocó 0 coma 77 ok en la y y aquí en la x y se colocó 1 punto 7 ok pero como veis que en la resolución de tablet obviamente yo lo voy a poner así como estaba 0 77 por un 0 y pongo 1,7 ok y pongo 1,7 ok ok y así sería mi configuración bueno bueno gente espero que le haya gustado este video y también el emulador si te gustó y te subió lo que es el video y el emulador dale un buen like suscríbete al canal si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos solo con hacer eso me apoyarias muchísimo en subir videos y crear versiones como este de Smart Gaga ok bueno sin más nada que decir lo dejo con los clips que he sacado con este emulador y me despido chao y que www ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!